Y al rendir su sexto informe de resultados, el gobernador Alfredo del Mazo Maza enfatizó los logros que su administración dejó como legado para que la sociedad mexiquense cuente con mayor seguridad producto de estrategias como una policía mejor equipada y capacitada tecnología y operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno y el perfeccionamiento de las labores de inteligencia, entre otras. En el patio central de Palacio de Gobierno, donde estuvo acompañado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Delfina Gómez Álvarez, gobernadora electa del Estado de México, Alfredo del Mazo puntualizó que en respuesta a su confianza ciudadana y con visión de largo plazo, su administración creó la Secretaría de Seguridad, cuyos resultados van de la mano con su profesionalización y robustecimiento tecnológico. Además, en su sexenio, el presupuesto estatal de seguridad y justicia tuvo un crecimiento anual de casi 50%. Los sueldos policiales de primer escala fueron aumentado en un promedio de 43% y se incorporaron más de 4.200 elementos a la policía estatal. Se han entregado más de 500 vehículos para incrementar en 20% el parque vehicular de esta secretaría. Durante su mandato, Alfredo del Mazo Maza resaltó la creación de la Universidad Mexiquense de Seguridad, que ha capacitado a más de 60.000 elementos de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las policías municipales, así como la creación de la policía cibernética, la mejora de infraestructura de seguridad para extender la cobertura del C5, en la que fue duplicada la cantidad de cámaras de videovigilancia para llegar a 20.000, además del equipamiento de 57 centros de mando municipal, la habilitación de 85 arcos carreteros, el despliegue de 100 drones, 60 tipo hangar y 40 tácticos en municipios de atención prioritaria y que han realizado casi 10.000 vuelos de reconocimiento, acompañado por exgobernadores mexiquenses, legisladores, magistrados, líderes religiosos, integrantes de pueblos originarios del Estado, empresarios, alcaldes, deportistas y otras personalidades. El mandatario estatal acentuó y reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México para resolver la inseguridad en zonas limítrofes. Destacó que durante su administración han coordinado operativos a través de centros de mando interconectados con frecuencias compartidas, intercambio de información de los C5 y el cruce de límites territoriales en situación de persecución. Además, con los integrantes del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, el Estado de México ha participado en más de 40.000 operativos. Para el gobernador del Mazo, uno de los legados más relevantes de su administración es la implementación de la materia de igualdad de género porque está enfocada en atender la raíz de las causas de la violencia, en prevenir y erradicar la discriminación hacia mujeres mediante una cultura de respeto e igualdad y no violencia a través de la educación. Tras reconocer el trabajo y la contribución del Poder Judicial para ofrecer más seguridad, Alfredo del Mazo enfatizó la obtención de más de 7.000 detenciones y más de 3.000 sentencias junto con la Fiscalía General de Justicia, en tanto que el juzgado de niña especializado en violencia familiar, primero en su tipo a nivel nacional, resolvió sentencias en menos de cuatro horas, permitiendo alejar a los agresores del núcleo familiar. Fue parte de los mensajes que dio el gobernador del Estado en lo que fue su sexto y último informe de resultados y donde se contó con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La estrategia Familias Fuertes ofreció a cada familia en condiciones de vulnerabilidad las condiciones que necesita para mejorar su calidad de vida, entregando apoyos a más de 7 millones de beneficiarios únicos, de los cuales 7 de cada 10 son mujeres. 700.000 mujeres de los 125 municipios han mejorado su calidad de vida y, gracias al salario rosa, han incrementado hasta en un 34% su ingreso mensual familiar. 4 de cada 10 beneficiarias lo utilizan para la compra de alimentos, 4 de cada 10 lo invierten en salud y educación y 2 de cada 10 lo destinan a servicios del hogar. A 6 años de su creación, el salario rosa es la política social más importante de mi gobierno y uno de los legados más importantes de mi administración.